¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Se le viene el humo! ¡Cara dura! ¡Entró Sub-0! ¡No, no, no! ¡Entró Sub-0 al estilo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo están bajando! ¡Le están haciendo un gol a la tropía! ¡No caos, no caos! ¡Técnico, técnico! ¡Yo lo fui! ¡Están bajando todos! ¿A dónde están? ¡Cuidado, cuidado! ¡Atención, cuidado con el muchacho! ¡¿Qué pasa en el video?! ¡Cuidado con el señor Canepa! ¡Canepa! ¡Le están haciendo el chifle, chifle! ¡Cuidado, Canepa! ¡Ahí está Canepa! ¡Atención, Canepa! ¡Están haciendo justicia por su propia Canepa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Atención! ¡Yo no fui! ¡Ey! ¡Saborro, basura! ¡Yo no fui, chico! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a volver a la tranquilidad del estudio! ¡Se ha ido el señor Canepa! ¡Sí, loco! ¡Por favor! ¡Vamos a poner un poquito de orden aquí! ¡Atención! ¡Ahí se van los muchachos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!